que es el director de operaciones, a quien estamos saludando a través de Torradio. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Buen día, Danilo. Buen día a todos los días. Bueno, comienzo de atrás para adelante. Lo que contaba recién, digo, en principio, el río Varadero al que hay que prestarle mucha atención en estas horas. Sí, sí. Tenemos más de las tres cuartas partes de la isla con agua. Está en 260 creciendo. Hay un importantísimo ingreso de calor de agua por el arrecifes. Es decir, que el arrecif y el tal a la altura de la ruta 9 cubren toda la extensión tanto del desborde del río, sino toda la zona que ocupa. A su mismo está empezando a llegar las aguas de lo que incidió en Rosario, parte de Entre Ríos y demás. El río Areco, que viene muy cargado, que hace un tapón. El río Luján, lo mismo, y una pequeña suestada que trae por noche. Oscar, ¿todo esto, digamos, hace pensar de que va a haber un incremento en el caudal? Daría todas las impresiones, que sí. Por supuesto que también supeditado a las determinadas condiciones meteorológicas, digo, de que no llueva, de que no cambie la rotación del viento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, fundamentalmente la rotación del viento, porque eso nos permitiría que el río escurra de mejor manera. Una rotación del viento con una suestada se complica muchísimo. ¿En cuánto se determina la etapa de alerta? Dos setenta. Ah, estamos a diez centímetros. Y tres días de evacuación. Oscar, todo esto, por supuesto, siempre hablamos de que es agua producto de la lluvia, ¿no? Sí, sí, todavía no tenemos agua que haya venido, que venga de creciente de la zona norte. Recordemos que tenemos dos inundaciones no seguras, pero que más o menos son secretas, una en invierno y una en verano. Sería en junio, julio y en diciembre. Y cuando toda esa agua, digamos, descienda, ¿ustedes ya tienen alguna perspectiva, digo, han analizado alguna situación? Sí. Bueno, está todo preparado, ya está funcionando en el centro de evacuación. El centro de operaciones, por este tema, está funcionando con defensa civil y comando de operaciones, está funcionando en prefectura. Están previstos los lugares de alojamiento, se están realizando mayores patrullajes, se está empezando a asistir a los pobladores, tenemos en total ciento setenta autoevacuados de isla. ¿Ciento setenta autoevacuados? Sí, correcto. Y, bueno, está dado todas las perspectivas y todos los avances, ya estamos en contacto con la gente de provincia, tenemos montado un operativo especial en el caso de que llegó a suceder algo extremadamente fortuito por condiciones climáticas. Oscar, ¿y qué pasa con el comportamiento del Río de la Plata, por ejemplo, que también es un punto a tener en cuenta? Bueno, el Río de la Plata está afectando con las distintas subestadas. Es lo que hace que sube el gobernador del río, ayer, por ejemplo, subió a 2.30 a la altura de San Fernando. Ajá. Eso es lo que hace cuando está normalmente en un metro cuarenta, un metro cincuenta. Eso hace que derreten sobre el área del delta para que escurra el río normalmente. Claro. Bueno, entonces estamos a tan solo 10 centímetros de la etapa de alerta. Sí, correcto. Habrá que estar atento. Me imagino que con esta situación, digo, hoy las lecturas de la altura del río van a ser más cortas en cuanto a tiempos, ¿no? Sí, sí. Oficialmente sí tienen una lectura, según las alturas del río, en determinados tiempos son cada 12 horas. Ajá. Ahora no. Ahora nosotros, particularmente, mantenemos un contacto continuo con el superfecto y todas las variaciones ya se van viendo para ir viendo cómo vamos procediendo. Bien. Están escuchando ustedes a Oscar Pellegrini, el director de operaciones de defensa civil. Oscar, también el día sábado estuvieron realizando allí un relevamiento, lo ocurrido con el desmoronamiento de la barranca allí en calle Serrano. Sí, correcto. Se hizo... Fuimos, ni bien recibimos este informe de lo que sucedió. Hicimos evaluación, estábamos conjuntamente con la gente de defensa civil y provincia. Se notificó a las autoridades y, bueno, se hizo una inspección en el lugar y se la dieron a ciertas, por decir, el intendente, policía y nosotros, notificando de que debían de abandonar sus casas. ¿Son cinco familias en total? Cinco de un lado y dos del otro son siete. ¿Siete? Cinco del sábado. Ajá. Y dos del viernes. ¿Siete familias en total? Sí. ¿Y qué se hizo con ellos, Oscar? Tomó... Ya se encargó municipio, a los lugares a dónde iban a ir, se les daba la... El intendente ya estuvo en contacto con ellos y, preventivamente, iban a ir a casas de familiares y ya estaban viendo a dónde iban a ser trasladados y alojados, ¿no? Ajá. Ahora, la pregunta con esto es, digo, ¿y qué pasa con ese lugar? ¿Esa zona sigue con peligro de derrumbe? ¿Qué va a pasar con esas viviendas, Oscar? Sí, sí, esas viviendas, hay una vivienda que está comprometida, dos de la parte alta también, a la primera que te decía. Las dos primeras que te decía son de construcción precaria, se iban a desmontar. Y las otras no, las otras no, las otras no son más complicadas, por eso es que ese mismo sábado se produce hacer el desalojo de las personas. Ajá. Lo que se va a hacer, eso ya directamente lo tiene que evaluar la parte arquitectura y ingeniería del municipio. ¿Vos seguiste en contacto con estas familias durante el fin de semana? Hasta el día sábado que le llevamos, le prohibimos los elementos a la noche. ¿Tenés conocimiento de cuándo se haría este relevamiento por parte de los arquitectos y demás? Porque obviamente también, más allá de que sea una zona tal vez no apta para la construcción, digo, bueno, estas familias deberán definir cuál es su futuro, ¿no? Sí, sí, calculo que debe ser hoy en la mañana, por la primera del caso. Qué bárbaro. Oscar, todo esto fue producto de la misma lluvia, ¿no? Del día jueves. Correcto, es todo producto de lluvia, hizo que la barranca empiece a ceder. Increíble, ¿eh? Realmente nosotros el viernes escuchamos el testimonio aquí de una de las vecinas que estaba sumamente angustiada por lo que significa esto, ¿no? De un peligro inminente, el derrumbe de una vivienda, de la misma barranca, un desprendimiento de tierra, etcétera, que puede llegar hasta incluso ocasionar consecuencias aún mayores. Sí, sí, el tema es cuando se produce el desmoronamiento, no solamente cae tierra, sino caen los árboles. Claro. Y eso, eso es lo que... Sí, pensemos que es una zona muy tupida ahí de árboles, ¿no? Bueno, en el día sábado, si vos te fijás, hay árboles que quedaron cruzados junto con la tierra a lo largo del ferrano hasta el país donde el tiro. Claro. Y había un árbol de grandes proporciones que estaba ya inclinado para caer. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, estaremos atentos a ver cómo continúa la situación de estas familias. Por lo pronto, entonces, son siete las familias que fueron trasladadas de ese lugar producto de la situación de evacuación, podemos decir, ¿no? Allí de la zona. Sí, sí, son de siete en el largo de la barranca, ¿no? Claro. Cinco de un punto y dos del otro. Todos siempre hablamos sobre calle Serrano. Sí, sí, totalmente, entre el 1300 y el 1000. Oscar, estamos en contacto permanente, bueno, también con el tema de la crecida del río Varadero, como siempre, agradecerte por la gentileza y la disposición, ¿eh? No, por favor, la tesoría, Daniel. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente. La palabra del director de operaciones, Oscar Pellegrini, hablando con nosotros, confirmándonos sobre la evacuación de estas personas allí en calle Serrano, tema que hablamos aquí el viernes en la radio, y por supuesto, la preocupación ahora también centrada en el aumento, en la crecida del río Varadero, que estamos a solamente 10 centímetros de ingresar la etapa. Bien, son ahora 8 y 36 minutos. Tengo que ir a Jano, ¿eh?, a saludar a las chicas de Jano, ya para comenzar con el bloquecito. ¿Ya estamos con eso? ¿Sí? Bueno, y así iniciamos la mañana de este lunes con cuántas noticias, ¿eh?, cuánta información para compartir juntos la mañana y hasta la una de la tarde, que es lo que ustedes no se pueden perder, ¿eh? En un día como hoy, que aprovecho para repasar las efemérides del año 1998, falleció Fran Sinatra. Un día como hoy, pero de 1928, nació en Rosario Ernesto Che Guevara.